El gremialista o los gremialistas que tienen al servicio penitenciario, coméntenos un poco. Bueno, sí, el objetivo de este proyecto es darle un marco legal a un sindicato que defienda el trabajador de la policía. ¿Qué establecería? ¿Está dentro de los parámetros normales de cualquier gremio, por ejemplo, docente, demás? Por ejemplo, que se dé la posibilidad de medidas de fuerza, de no asistencia a los trabajos. Bueno, acá lo que planteamos fundamentalmente es que tengan derechos a defender su posición como trabajador, pero no van a tener derecho a huelga. Es decir que deben asistir a sus lugares de trabajo. Correcto. Con cualquier manifestación. Exacto. ¿Es un proyecto ingresado? ¿Qué factibilidad cree o que pueda llegar a tener algún debate en la Cámara de Diputados? Y debate va a tener, obviamente. Pero bueno, ingresado está desde ya la semana pasada. Vamos a ver qué repercusión tiene. Momentáneamente sabemos que ingresa la Comisión de Asuntos Laborales y ya lo estamos pidiendo que se ponga en la agenda. ¿Considera que hay trabajadores que manifiestan, que piden finalmente que se les pueda dar este lugar, de también tener un gremio propio para apelar por sus propios derechos, valga la redundancia? Obvio que sí. Yo, ya te digo, vengo hace tiempo escuchando las voces de los policías y es un planteo que lo vienen de años pidiendo. Así que sí. Si pudo hablar con alguno de ellos, ¿qué situación pasa también? Porque hay un tema con, por ejemplo, los problemas de salud mental de parte del Servicio Penitenciario. ¿Y eso también es dentro del proyecto a considerar, a tener en cuenta a la hora de quizás llevarlo al debate a la Cámara de Diputados? Sí, obviamente. Consideran el tema este de la salud mental porque, bueno, llega un tiempo en que también les afecta psicológicamente estar en estas situaciones de exposición, tanto en su vida que les afecta un poco psicológicamente, obviamente. Pensando a futuro, ¿también se piensa, por ejemplo, en el círculo policial, que es otro de los temas también de hace muchos años que se viene debatiendo? Está todo visto, está todo en la agenda. ¿Qué piensa? Bueno, ¿el partido en sí, el bloque, apoya el proyecto? Obviamente que sí, e inclusive con otros diputados que he estado hablando, de otros bloques sí les interesa. ¿En cuanto a la sesión de hoy, qué imagina, qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, hoy no se va a plantear este proyecto en sesión. ¿En cuanto a la sesión en general? Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser una sesión bastante tranquila, considero. Diputada, muchas gracias. A vos.